y creador de esta escuela, Norberto Orcalpo Napolitano, ¿no es así? No, en realidad, igual crearon los profes, yo trabajé, participé, eran los profesores, somos cuatro, éramos cuatro en esta época y ahora, crearon tres chicos que siguen siempre, eso fue en el 2007, en el 2011 di una hermana de papo a Nicochea, yo le doy el marco legal para que le pusiéramos Norberto Orcalpo Napolitano, y bueno, ese año te doy una promesa de hacer un monumento a papo, y bueno, la vamos a hacer realidad mañana a las 13 horas en la Escuela de Arte. En la Escuela de Arte, ¿en qué lugar físico? Adelante de la escuela, o sea, en la entrada de la escuela, sobre el lado derecho, cuando va entrando, unos 15 metros, 20 metros ahí. Bien. Está emplazada ahí, como hay una placita también, que hemos hecho nosotros ahí, ¿no? Claro, claro. Siempre sobre la calle 62, entonces. Siempre sobre la calle 62. Claro. Un dato, ¿no? Este, justo mañana, el Día de la Memoria, y quienes, este, siempre recordamos a, a, al Carpo, este, para, para también, este, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero también, medio como que se junta una fecha muy, muy emotiva y especial. Este, ¿por ahí fue elegido esta fecha por algo en especial, o simplemente porque mañana es un día, que, por ahí no es laborable, este, porque tengo entendido que es a la hora 13? Sí, no, lo que pasa es que, por el tema de, 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 hermana de Papo se va a Estados Unidos, este, no teníamos mucho día donde, 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 donde viene a hacer el, el homenaje, y, aparte, buscamos un horario que no, que no, que no chocara con ningún tipo de otras actividades, así que, este, es un acto muy sencillo, se descubre, el, el monumento, el, la placa, y, después, este, hacemos una, y ya está, ya se realizó el, y ya la idea es que el monumento ya tiene acá, como lo habíamos prometido, pero no, no tiene, no se hizo por ninguna, nada en especial, sino justo coincidió que la hermana viaja a Estados Unidos la semana que viene y no puede estar. Bien, bien, bueno, entonces, este, ya podemos confirmar la presencia de la hermana, además se estarán, este, los chicos de la escuela, me imagino, habrá música. Están los chicos, sí, están los chicos de la escuela de rock, este, viene gente de la escuela de rock de San Luis, que también nos dio a tocar por Napolitano, en la cual yo soy el padrino de esa escuela, ajá, así que, este, sí, y algunos funcionarios para ver la obra, que van a venir los funcionarios para ver la obra que hicieron, siete artistas regionales, ¿no? Hay obras de Rauch, de Coronel Pring, de Tres Arroyos, de San Calcetano, de Necochea, así que tenemos un amplio, este, margen de artistas que van a venir a, a exponer, este, monumento que hicieron ellos, ¿no? Claro, el monumento, ¿es un solo monumento o intervienen los, los que dijiste vos? Es un monumento donde hay siete intervenciones y le hicieron siete artistas diferentes, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Se puede saber la temática o hay que esperar a las trece horas de mañana? Quiero mucho que vea con la guitarra. Ajá, bueno, pero vamos a tener que estar presente, entonces. Quizá mañana se tiene, Marcelo. Mañana nos esperamos acá, este, a las, si quieren venir más tempranito, vengan a las trece, nosotros vamos a estar, pero la hermana de Papo va a estar más temprano, por si quieren hacer notas y eso, este, ellos siempre tienen una buena predisposición para hablarle de su hermano, ¿no? Bien, ahí estaremos, este, mañana, como dice tu tema, quizá mañana, de Papo, con el que te estamos despidiendo, Gustavo, eh, nos veremos mañana ahí. Bueno, buenísimo, eh, buenísimo, nos vemos, gracias por descubrir esto, eh. No, gracias a vos. A las 21 vamos a estar tocando en el Teatro Municipal. Ah, bien, 21 horas, bien. 21 horas. Bien, el mismo, mañana, mañana, viernes, entonces. Sí, señor. Bien, gracias. Más, buenísimo, muchísimas gracias por la información con, con este tema de, 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 de estar con la Policera Noticia. Quizá mañana, habrá que esperar mañana, entonces, para la inauguración de este monumento, este acto que tendrá lugar a partir de la hora 13, en la Escuela de Artes, ahí en 62, eh.